Hola, buenas noches. Complicar se complica, claro, teníamos los tres puntos muy cerca de lograrlos. Los partidos duran 95 o 100 minutos ya, y en un error de concepto cometemos un penal que nos cuesta. El empate no nos deja cómodo en la posición que estamos sobre el final, depende de nosotros, tenemos que ganar. Los partidos que quedan, que son los dos de encase, para acceder a lo que tanto buscamos. Pero sí, un sabor muy amargo. Muchas gracias. Continuamos con Orlando Castelán. Gracias, Montse. Buenas noches para todos. Buenas noches, profe Andrés. Orlando Castelán, servicio informativo en deportes. Profe, ¿por dónde le puede dar esta lectura de este empate? Por más que dice que ya se va con este sabor amargo, porque parece que Pumas un tiempo juega bien y el segundo tiempo como que no bajó mucho la revolución por lo que había hecho en el primer tiempo. ¿Por dónde le da esa parte, esa lectura? ¿Y qué tan complicado puede ser esa parte para este cierre de torneo que tiene dos partidos en casa, uno a media semana y el otro fin de semana con dos rivales muy complicados que también están peleando por estar en esta liguilla? Buenas noches. Sí, jugamos un muy buen primer tiempo y un segundo tiempo no tan bueno. También hay un rival. No se analiza solamente a un equipo. Hay un rival que te quiere ganar, un rival que se vino encima porque tenía la necesidad de hacerlo y nosotros teníamos que defender. En muchos momentos defendimos bien, en otros nos crearon situaciones claras de gol como nosotros creamos. Creo que fue un partido al final de situaciones de gol para los dos bandos. No tengo ahora en la mano, pero sí, nosotros nos metimos un poco atrás, por eso traté de ajustar lo más rápido posible el mediocampo. Ellos hacían cambios ofensivos y tenés que contrarrestar eso. Entonces, el segundo tiempo nos caímos, así todo de contragolpe. Si éramos más determinantes podríamos haber logrado algo más. Empezamos a sentir el cansancio de un plantel corto que tenemos. Algunos jugadores se cansaron mucho. Todos los que saqué fueron por fatigas, que ya estaban, que no daban más. Entonces necesitaba el equipo fresco, dinámico. Y bueno, son las armas que tenemos, son las armas con las que nos defendemos. Y así está la situación. Tenemos que ganar los dos partidos que quedan en casa, haciéndonos fuerte y corrigiendo estos errores rápidamente. Muchas gracias. Continuamos con León Lecanda. Sí, Montse, muchas gracias. Profesor Lilín y León Lecanda de ESPN. Yo quiero preguntarle cómo nota el rendimiento futbolístico de la gente de ataque. Por ahí Juan Dineno conectado con asistencias, Washington Corozo también haciendo goles. Al final el equipo reencontró justo eso, un poco lo que le había hecho falta en los primeros 10, 12 partidos, que era anotar. Y es ahí donde han venido ya los 10 de 12 puntos en los últimos cuatro partidos. Gracias, profe. Buenas noches, León. Sí, el equipo encontró el gol. Esto es por goles. La verdad que la necesidad era haberlos encontrado antes para no haber perdido partidos donde habíamos creado muchas situaciones de gol. Pero lo encontramos ahora sobre el final. Nos falta estar a veces también más determinantes dentro del área. Hoy fue un partido que en el 1 a 0, a lo mejor en el primer tiempo, podríamos haber golpeado otra vez al rival. Pero sí, la verdad que cuando hacemos goles todo es más fácil. Lo hicimos ahora. Nos faltan dos fechas y esperemos consolidar esto que venimos haciendo en las últimas fechas con dos victorias, porque son la necesidad nuestra. Muchas gracias. Seguimos con Emmerich Silva, por favor. Profe, buenas noches. Emmerich Silva para Análisis Puma. Preguntarle, profe, ¿qué sensaciones le quedan del equipo en el segundo tiempo? Y una segunda pregunta, si me lo permite, ¿qué fue alguna situación que tal vez no le haya gustado del todo? Muchas gracias. La situación del segundo tiempo, lo que te decía, hay un rival que también te contrarresta, que tenía necesidad de ganar y te tira atrás. En todos los partidos, cuando hay alguien así, sucede lo mismo, no solamente en este. Empezamos a defender, en ocasiones bien, en ocasiones mal, porque las situaciones de gol, ellos la crearon. Y al final, lo que vi mal, el error del penal, un error de concepto que en primera edición no puede suceder y al final nos terminan empatando. El grupo se levanta, porque este grupo es así. Veníamos muy golpeados y han sacado la cabeza fuera del agua. Y entonces, en estas dos fechas que tenemos, estoy seguro que vamos a meternos a lo que es el repechaje. De eso no me cabe duda, porque sí, ahora los vi inmediatamente en el vestidor, más allá del desencanto por haber empatado al final y la tristeza de no habernos llevado los tres puntos que los teníamos parecían amarrados, el grupo se levanta. Este es un grupo muy fuerte. Última pregunta, Hugo Ramírez, por favor. ¿Qué tal, profesor? Hugo Ramírez, de TUDN. Buenas noches. Precisamente era un poco eso mi pregunta. ¿Cuál ha sido la clave en estos últimos cuatro partidos? Estuvieron a punto de ligar una cuarta victoria que hubiera sido la segunda vez bajo su mandato, lo hicieron en el Guardianes 2020. En estos últimos cuatro partidos, ¿cuál diría que ha sido la clave y de cara a lo que será esta última semana para ustedes, Santos y después Cruz Azul? Porque muchos acá en el entorno ya calificaban a Pumas que no iba a estar fuera, incluso del repechaje. ¿Cuál ha sido la clave de su grupo que nunca se cayó? Primero, el núcleo interno que nosotros tenemos es muy fuerte. Los jugadores creen en lo que uno les dice, en lo que uno les demuestra. Uno trata siempre de elegir a los mejores que están y ellos lo valoran mucho porque todos están participando. Yo creo que la mentalidad que tenemos es que somos muy fuertes. Lo que te dijeron los jugadores en la semana, estamos acostumbrados a las críticas desde el primer torneo, así que lo que me decís vos del entorno que nadie nos quiere ver, eso es algo que, por lo menos desde que yo estoy en el equipo, así sucede, así que no lo tomamos ni en cuenta. Sí nos hacen fuertes las adversidades, pero bueno, solamente se puede hablar cuando sustentar algunas cosas con el resultado. Hoy no fue lo que buscábamos y tenemos que esperar estas dos fechas para poder hacerlo, entonces sí lograr el objetivo. Muchas gracias a todos, que tengan...